Hablando de frescura, fresco, fresco, fresco se viene lo que tenemos el día de hoy Porque quiero invitar a toda la gente que está en la casa, si te gusta el salseo, la copucha O enterarte de todo lo que está pasando en el mundo de los esports Iniciamos con toda esta sección que a mí me encanta Te estoy hablando de, solo queremos, Descontrol SQB Muy bien, y presento por supuesto a nuestros panelistas del día de hoy Francisca Mayra, la oveja más sexy y controversial de la televisión chilena Por supuesto, nuestra sexóloga oficial, nuestra cita Fer Y por acá, el copuchento más capuchento de todos Holograma, Jeus ¿Por qué yo soy el copuchento? No, es que lo cambié, porque dije, bueno, lo voy a presentar como el más conflictivo Pero eres copuchento igual Bueno, la copucha genera conflictos Exacto Básicamente es lo mismo Pero eres la lengua más filuda de los esports, está al lado mío Pero no vas a partir tu holograma, porque yo tengo entendido que nuestra cita Fer Nos va a presentar uno de los primeros temas Y que están más polémicos de todos Bastante polémicos, sí, porque se trata de una chica que siempre está dando que hablar De hecho, yo diría que es la que nos da la mayor parte de las papitas Que nosotros podemos comentar aquí en SQD Y estamos hablando de nada más ni nada menos que de Amurant ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con esta chica? Y es que Twitch banea a Amurant Sí, señor Otra vez Por, ojo aquí, amenazar a famosa actriz para adultos ¿Qué pasó aquí? ¿Twitch dijo no? Aquí con amenazas, no No, tal como lo escucharon, queridos amigos Nuestra Amurant está nuevamente en el ojo del huracán Y como se ha hecho costumbre, por problemas con Twitch No es primera vez que Amurant está obviamente con este tipo de situaciones Involucrada en baneos y cosas así ¿Qué pasó? La plataforma Amurant decidió banear, aunque obviamente no de manera permanente Porque bien sabemos lo que, la cantidad de dinero que produce Amurant Dentro de la plataforma es bastante Bueno, decidió banear no de manera permanente a esta controversial streamer Por, ojo aquí, amenazas, dicen ahí, contra Adriana Chechik ¿Quién es Adriana Chechik? Una famosa actriz para adultos estadounidenses Que de hecho hace un tiempo, el año pasado hizo noticias por, tuvo una fractura como de espalda de coxis Que ocurrió en TwitchCon, porque se tiró como una, era una piscina de esponjas Y resulta que la piscina de esponjas, debajo del fondo de la piscina de esponjas No era tan profunda y era cemento Así que ahí tuvo una fractura Y fue bastante comentado De hecho ella también obviamente transmite, hace stream ¿Y qué pasa? La reina del hot tub y la actriz pornográfica llevan meses con ciertos bifas y dimes y diretes Esto habría pasado al siguiente nivel Cuando Amurant la invitó a agarrarse a golpes sin miedo Eso De hecho tenemos una cita Dice así Bueno, obviamente que esto está un poco adaptado Chilenizado, obviamente Dice, estoy organizando una rifa donde el premio para el que gane Será un festival de patadas en La Raja Hay que decirlo Y tú tienes todos los números Maldita gran hoja CTM ¿Qué pasa aquí? Lo que pasa es que resulta que Chechik en su momento dijo que Bueno, ella admiraba antes a Amurant y todo Pero ahora como que le había perdido un poco la gracia porque Se notaba que ella, que Eso es lo que dijo Chechik No son mis palabras Que Amurant quería como llamar la atención Yo creo que mucha gente está de acuerdo O sea, sabe que Amurant es una chica que Que obviamente que el tipo de contenido hace Da dinero Y bien se sabe Holograma, estamos muy serios Holograma, Jeus Estén migrados Francisca ¿Quién me quiere dar el aviento? ¿Qué pasa a la Fran? 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 Para yo poder también dar La verdad Me encanta Me encanta el salseo Me encanta que acá Dos mujeres estén ahí En el ojo del huracán ¿Por qué? Porque Amurant Es parte del personaje Ojo Que quiero Tengo una duda Ese video que vimos hace un rato Donde ella se ve un poquito como afligida Eso es porque se arrepintió de haber amenazado A Chechik Es un video antiguo Entonces Me gusta Ojalá le saque la ñoña No tengo idea ¿Por qué razón? Que no sabemos bien Me gusta ¿Usted está de acuerdo con esta pelea entonces? Sí, está aflán Yo estoy de acuerdo Holograma, Jeus Lo veo pensante Lo veo con ganas de decir que no ¿Qué pasa acá? ¿Qué opina usted? Me parece que Amurant es ridícula ¿Por qué? Partiendo por ahí es ridícula Como dijo una vez un comediante mexicano El boxeo es el deporte Como diríamos aquí en Chile Que te hace más hocicón Empieza a entrenar boxeo Sin tener idea de lo que es pelear Y ya anda ofreciéndole golpes A quien sea Por la razón que sea ¿Será por la velada del año que tú lo dices? No sé por qué razón será Pero me parece ridícula Me parece ridícula Y de hecho le quiero la mitad De todo lo que dice Y lo que se muestra Entra en su Twitch ¿Será una estrategia esto de Amurant Para aparecer en la velada del año Tirándole combos a esta actriz porno? Yo creo que sí Obvio Y que ambas protagonicen Un ring porno Pero si ella ya tiene un combate Para la velada del año Amurant va a pelear Pero podría ser un segundo combate Dos combates en un día No lo sé si se quiere morir Yo creo que puede ser una buena idea Si no, la verdad No sé si O sea Cada uno se ofende Con lo que estima conveniente Como bien ya decíamos Básicamente lo que generó Esta situación es porque Adriana Habría La habría criticado En el fondo Por la obsesión que tiene Como su ambición Por el dinero Ahora yo no encuentro Que sea como para Ofrecer una pelea en un ring Y tiene que aceptarlo Si es así O sea Todo eso de que Supuestamente Cuando tuvo este tema Con el maltrato Con su expareja Bueno expareja Porque yo no sé Si siguen junto o no Es un tema bastante delicado Si delicado Pero a ver Ella decía que su pareja Lo obligaba a hacer Este tipo de contenido En Twitch Para ganar dinero Supuestamente terminaron Supuestamente se expuso todo Sigue haciendo el mismo contenido Y lo que ella adjudicaba En un momento Era que yo quiero subir gameplays Quiero jugar cosas en vivo Nunca jugó nada en vivo Si jugó amigo Jugó dos veces Tú contabas con la mano Fer No jugó nunca más No hizo nada Y no importa Si la mujer quiere dinero Y lo puede conseguir Bienvenido sea Explota los de Twitch Pero que lo asume Y no tenga que andar Ofreciéndole golpe a los demás Porque se ve ridícula Se ve ridícula ¿Exageró con esta medida De bañarla? Yo creo que no Yo creo que no Yo creo que está correcto Porque si no tampoco El chancho está tirado pues Puede ser Porque ganará más que ella Sí o sí Amuran factura Y lo dijo en una entrevista Dos millones de dólares mensuales Voy a decir otra cosa más Será el nuevo porno El que trae Twitch Y no ya las plataformas convencionales Donde está Adriana Oye Se lo vamos a dejar ahí En fin hipocracia Oye no pero es verdad Sin embargo permite otras Que están muy al límite Yo he visto Cuanta mina casi en pelota ahí Es que eso pasa De hecho por Eso pasa por la misma Amuran Amuran fue la que generó Todo este fenómeno en Twitch Que hay una cláusula en Twitch Ella encontró un vacío legal ¿Serio? Gracias Lo tengo muy pegado Sí Muchas gracias Ella encontró un vacío legal En los términos y condiciones de Twitch En los que Ella puede estar con la vestimenta Que encuentre necesaria Dependiendo de la ocasión O sea que si ella está haciendo Un stream en una piscina Está justificado que ella esté con bikini Y por eso en todos sus streams Cuando está con bikini o lo que sea Vas a ver una pequeña piscina Atrás de ella La reina Siempre Y eso partió por Amuran misma Me encanta Una genia El que tiene plata Y el que gana plata Por el contenido Hace lo que quiere Yo le aplaudo Yo me encanta Yo la verdad es que Vamos a dejar este tema hasta ahí Y vamos a decirle a la gente Que está en la casa Que si quiere opinar al respecto Nos comunique por supuesto O nos escriba En nuestras redes sociales Hay siempre periodistas Especializados en este canal Que van subiendo Todo el contenido Que hablamos acá Y usted lo puede comentar Por supuesto Como ya les dije Y dar su veredicto Asimismo vamos a pasar A otro tema Y es que Vamos a seguir peleando Vamos a seguir peleando Pero ahora es el turno Perdón de él De la lengua filuda Del más blanco de los blancos Holograma James ¿Qué pasó? Mira te cuento lo que pasó Diz Es que Ibai reveló Una lucha Básicamente de ensueño Yo creo que es una lucha Que a mucha gente Le gustaría tener Que estuvo cerca de suceder En esta velada del año 3 Y hay que decir Que en cada deporte de contacto Incluso está en la lucha libre Existen estas como Luchas de ensueño Que te encantaría ver Y que sucediera Esas peleas entre dos personas Que todos queremos ver Pero que por distintos motivos No siempre se pueden dar ¿Ya? Y en esta ocasión Ibai ya nos confirmó Que Movió cielo, mar y tierra Luchó, batalló Para intentar entregarnos Un encuentro Que sin lugar a dudas Hubiese sido épico Y se trata de DJ Mario ¿Quién? ¿DJ Mario? Contra D-Grefg ¿Quién? DJ Mario Contra D-Grefg ¿Y por qué no? Bueno, Ibai comentó Que de hecho La pelea estuvo cerca De confirmarse D-Grefg no tuvo Mayores problemas Con la idea Pero Mario Fue el que no estuvo Convencido ¿Aceptó su derrota? No sé si aceptó su derrota La verdad no sé Yo creo que sí Si le dio Ibai insistió Pero ambos streamers Terminaron rechazándolo De manera definitiva Gallinas Pero eso no es todo ¿Qué más? Ya que en una transmisión Oficial del evento Ibai firmó un papel En el que acepta Que En el que acepta Una lucha Contra D-Grefg En la velada Cuatro O sea que el próximo año Veríamos A D-Grefg Pelear contra Ibai Llanos En lo que posiblemente Sea el Santiago Bernabéu El estadio del Real Madrid Que lo dijo Estaría bueno Ibai de partida Tiene que bajar Unas cuantas libras Oye Lo está haciendo Lo está haciendo Pero que le ponga Más empeño también Porque si quiere llegar A ser el titular Sobre todo que esa pelea Sí que va a estar Expectante por la gente Porque es Ibai El organizador Perdón De la velada del año Que va a estar presente Imagínate con D-Grefg Que tiene una cantidad De público también Esa va a ser pelea De aquellas Le tengo cero fe a Ibai Pero no importa Cero Cero Pero que se presente Ahora D-Grefg Tampoco que digamos Que tiene tanta musculatura Donde yo diga Oh Dios mío Desde hace Dentro de un tiempo Hace un rato ya Él se ha estado Preocupando de su Contextura física Y de su Claro Tuvo un cambio Efectivamente Tuvo un cambio Importante a nivel Como de actividad física Digamos Mira se agradece Sobre todo con ellos Que son creadores de contenido Y que Para eliminar un poquito Ese concepto del gamer Cierto Que está siempre encerrado Y que no hace deporte Que es tremendamente Beneficioso hacer deporte En este caso Tengo una pregunta DJ Mario Con el primer tema DJ Mario Habrá tenido miedo De Grefg No confiará En sus capacidades Será que no quiere Recibir hate ¿Qué pasará? Yo creo que se le hizo ¿Se le hizo? Se le hizo Se le hizo Se le hizo Es que DJ Mario Su mundo es el fútbol O sea Él ya viene de unas disciplinas Deportivas y todo Entonces no me No sé cuál es el problema Porque el físico lo tiene La capacidad deportiva la tiene ¿Será el deporte El que no lo convenció? ¿Será de Grefg El que no lo convenció? Eso yo creo que también Puede ser un factor importante Como ensuciarse Quizás el contrincante No necesariamente La instancia A lo mejor A lo mejor Pero si suponiéramos Pero mira Dele nomás Dele Por plata Baila el monito Dicen por ahí Totalmente Ahora no Pero quién sabe El próximo año Las cosas pueden cambiar mucho Pueden cambiar Y si suponiéramos ¿Quién gana en esa pelea? ¿De Grefg o DJ Mario? Porque por lo que yo recuerdo DJ Mario No lo conozco en persona Pero DJ Mario O sea ¿De Grefg le saca cuatro cabezas A DJ Mario? No Es más alto Es mucho más alto Es más alto Desconozco Pero mira No porque sea más alto Significa que tiene más fuerza O es más ágil Yo creo que Claro Acá Uno gana más Por la agilidad Yo creo que gana DJ Mario Mira Gana DJ Mario Yo creo que por disciplina deportiva También gana DJ Mario Y si hablamos de Ibai Con The Grefg De Grefg Yo creo A mí Mira Ese combate Yo creo que tendría que Promocionar un plano hipotético En el que Ibai Tiene su cambio físico Porque está trabajando De aquí hasta el próximo año Lo estaría trabajando Y igual No lo sé Me da esa impresión De que Ibai Le da un golpe Y lo deja Lo deja tonto Así mal Mira Puede que Ibai Tenga la fuerza bruta Que tiene una persona Sin recibir tanto deporte Que tenga la fuerza Como bruta Innata Pero ¿Resistirá Más de un round? Y no se canse Ibai Llanos Aparte recordemos Que no ve bien tampoco Es que ahí está el tema Hay que ver Cómo está su cambio físico Y cómo está en ese tiempo El tema de su visión Porque él está casi ciego Ese es otro punto No, sí, efectivamente Bueno, él tiene un punto a favor Nada, hay que un lente Contraje O sea Para el contrincante Para el contrincante Va con ventaja de Grefg Oigan Chicos Tenemos video A propósito de esto Vamos a revisarlo Y es el siguiente La respuesta de Grefg Para que participase En esta velada del año 3 Y me dijo Ibai Solo participo Si es contra ti Ibai firmando Que participa en la velada 4 Solo Si es En el nuevo Santiago Bernabéu Tengo el documento firmado Solo si es En el nuevo Santiago Bernabéu Yo esto De la florentineza Me lo guardo En un sitio privado Para que no me lo robe nadie Lo de estar calentando La velada 4 Ya que lo jones Eduardo Ibai Contra de Grefg Santiago Bernabéu Velada 4 29 de junio Punto número 1 La droga que consume Piqué Y que le está suministrando A Ibai Deberíamos todos Tener acceso a ella Punto número 2 ¿En cuántos kilos? ¿En 70-80? ¿O en 120? ¿Tengo que ponerme a entrenar O tengo que empezar El volumen de Joan Pradales Muchas gracias Afición Nos vemos Ibai ha dicho que sin peso Vale Sin peso Lo que dijo ahora Lo que dijo ahora Es súper importante Porque Es ¿Cuánto va a bajar Ibai? ¿Y cuánto tiene que subir de Grefg Para que sea pareja la cosa? Yo creo que Hay que llegar a un punto medio Hay que llegar a un punto medio Porque tampoco puede bajar tanto Una persona que está acostumbrada A un peso También se siente Cuando el bajar No sé 40 kilos 30 kilos Es mucho Y para una persona Que no está acostumbrada A tener un peso mayor Está acostumbrada Por ejemplo A pesar 80 kilos Si le dices que llegue a 100 200 kilos Está loco Está loco ¿Quieren apostar? ¿Cómo va a pesar 200 kilos? No Yo creo que como 100 No A ver voy a buscarlo Para estar más adentro 120 yo creo Que están 120 por ahí Pero no 200 Está loco Obesomordio Bueno Bueno Vamos a dejar este tema hasta acá Y le pedimos a la gente también Que haga sus predicciones ¿Pasará o no pasará? ¿A quién ustedes se enfrentarían? Quiero que me lo comenten también En nuestras redes sociales Mientras Nos vamos a ir a una pausa comercial Y nos vamos a ir a una pausa comercial Y nos vamos a ir a una pausa comercial Gracias